Bueno, no sé si lo dije ya en el vídeo de antes o no, pero estamos en mayo, creo que sí. Hace un día bastante soleadillo, hace bueno, pero el aire está bastante fresco y para los próximos días no da muy bueno. Desapé los bancales ahora, están las rejillas ahí, para que les dé un poco de sol. Pues al final la reja esa está guay para los pájaros y los caracoles, pero les quita sol de una u otra manera, les hace sombra. Entonces bueno, para que les plieguen un poquitín más. Los últimos calabacines que planté ahí y ahí, se los volvieron a trampar los caracoles. Así que este bancal no sé qué pasa con los calabacines, que no hay manera. La tomatera está bien, está bien, las patatas enormes. A las patatas les eché el otro día un poco más de tierra, no sé si hice algún vídeo diciéndolo, ¿no? Haciéndolo seguro que no, pero bueno, no sé si os lo comenté ya o no. Un poco más de tierra, porque cuando miré cómo se plantaban las patatas hace tiempo, hablaban de que, por ejemplo, hacerlo con neumáticos, esa me quedó. Entonces era ponerse un neumático, plantabas y luego ponías otro neumático y echabas más tierra encima cuando empezaran a salir las patatas. Entonces bueno, he dicho, pues he hecho un poco más de tierra encima y a ver qué pasa. Igual se desarrolla más patatas que la otra vez, al tener... no, no lo sé. Yo lo he hecho, a ver qué pasa. En el siguiente, los calabacines están preciosos. A ver, que salgo, pero me quita. Aquí los calabacines están guapísimos. Este bancal me súper encanta. Me encanta este bancal. ¿Por qué me encanta? Porque está repleto. Igual, claro, esto en cuestión de producción no es tan bueno. Pero así a vista a mí me mola. Sí, un poco salvaje y con muchas cosas. Me encanta. Los calabacines de momento parece que van bien. Mira, les voy a enseñar. Te tenía ganas de enseñaros, ¿no? ¿Veis esa mini caracol? Que es súper cuqui, es diminuta. O sea, os voy a poner un dedito mío al lado. Para que veáis. O sea, diminuta, diminuta, diminuta. Pues estas cositas también se van comiendo las plantas, claro. Así que, muy monas. A ver, que me doy sombra. No enfoca, ¿verdad? Con la claridad que hay no lo tengo claro si está enfocando bien o no. Pero bueno, nada. Mini caracolilla. Que la quito. Si es que es nada. No hay menos. Pero bueno. A ver, que no la enfoca. No la enfoca, creo. Ahora. Bueno, pues nada. Que la voy a tirar por el prado al lado. Que en el prado al lado no planta. Y que hay más por ahí, ¿eh? Si te pones a mirar, hay un montón. Mira otra. Y otra. Tres caracolinas. Que una se me cayó. Así que. Fuera. Pues nada. Aquí las zanahorias. Los calabacines. Alguna cosa más por ahí que no he arrancado porque no tengo claro qué es. Quiero mirarlo. El pimiento este que va bastante bien. Que este es un pimiento del padrón. Lo que decía antes, estos están floreciendo. Es esto que no sé por qué. Si están muy pequeñas todavía. Esto no lo estoy entendiendo muy bien. Porque está pasando esto. Pero que se está pasando a todas. Ella está también. Mira la pencononina esta. Que se va a caer de cabeza. Son tan simpáticos. Ahí está todo el cemento para la obra que estamos haciendo. Bueno. El bancalino este de pimientos va bastante bien también. Ya veis que está mordidillo. Seguro que si miramos por aquí aparecen caracolitas de estas. Pero bueno. Nada. Un poco comidillos. De hecho ya veis esto como está. Y es que ni la tierra de diatomeas ni no hay manera. Y eso que bueno. Al principio este año aguantaron bastante. Al principio como hicimos esa limpieza de caracoles y demás. Aguantaron bastante. De hecho lo normal otros años era que en cada bancal como mucho quedara un pimiento bien. Y este año solo hay un pimiento mal mal en cada bancal. En este por ejemplo están todos. Hay alguno un poquitín comidín. Pero bueno. Está todo bastante bien. Están creciendo. En el siguiente bancal lo mismo. Falta un pimiento. Que está ahí. Y luego. Planteé otro día los brócolis o coliflores. Que son esos. Y que tampoco están sobreviviendo muy bien. En teoría los plante. Ahí espera. Que me hago sombra. Planteé en todos los bancales. Este bueno. Más o menos. Pero ese nada. Y en los otros bancales. Yo creo que prácticamente no se han visto. Pero bueno. Ahí vamos. Poquito a poco. La huertita va subiendo. Y lo que está precioso son las fresas. Qué bonitas. Que también se eche humus y tierra. Y ya tienen flores. Que enseguida serán unas fresinas muy ricas. Y yo veo eso. Un poco el error que cometía con las fresas. Creo que era ese. Que sea principio de temporada. Les voy echando un poco de humus por encima. Porque si no como que agotan la tierra de la maceta. Luego no hay Dios quien la separe. Pues son una maraña de raíces. Y es un lío. Entonces bueno. Creo que lo del humus les ha sentado bien. Y el bancalillo este. Que es el de los pimientos rojos. Que este no va tan bien. Con el pimiento este picante. Que me da que le falta algo. Por el color que tienen las hojas. Y que está saliendo aquí también. La. ¿Cómo se llama esta? Roja la capuchina. Que están saliendo un montón. Porque el año pasado aquí había capuchina. Que la idea es quitarlas de aquí. E ir plantándolas en el parterre. Allí donde está. El perarillo. Por ahí. Para que vayan haciendo bulto. Así que bueno. Así está. Hoy no estoy muy inspirada. Para la hora de hablar. Está un poco caótico el vídeo. Pero bueno. Así están los bancales. Para mí el más bonito es el del medio. Que es el que ya está así todo. Verde y llenito. Y el resto nada. A ver si se van llenando. Habrá que ir plantando alguna cosilla más por el medio. O no. No lo sé. A ver cómo vamos de sitio. Y de producción. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buen día. Chaito.